Espero que la música que esté, está de fondo, no se escuche porque no es muy agradable que digamos. Íbaro, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a dejar de hacer videos? ¡Dios mío! Bueno, hay muchas cosas que tengo que hablar con ustedes. Entre ellas, si voy a seguir haciendo videos de cocina o no, porque tengo tantos planes y tantas cosas en mi mente. Si me ven haciendo así con el cuello, es que yo tuve un accidente hace como 10 años atrás. Y se me quedó como un huesito de lado y tengo que hacer como que, si ustedes me ven haciendo así, no es que estoy haciendo mueca. Es que, pues tuve el accidente para un juego de AA, que yo jugaba AA hace como 10 años atrás. Y los que se acuerdan de ese día, de camino hacia un juego de AA, tuvimos un accidente, el carro de atrás fue perdida total. Y el de nosotros, pues gracias a Dios, pues estamos bien, estamos sanos, pero mami, mi hermano y yo, estamos lesionados desde esa vez. Y mi, y mi, ¿cómo se llama? Mi, lo que me provocó a largo plazo fue eso del cuello. Y ustedes ven que yo hago mucho así con el cuello. No es que yo tengo una manía y quiero estrellarme el cuello. No, es que parece que el huesito está ahí, así, y se menea y tengo que estrellarlo, ¿ves? Así. Hago así y como que se endereza. Por eso ustedes ven que yo hago mucho así. No es porque soy un maniático, no es ni mueca. No, eso es a causa del accidente. Así que he aclarado eso para todas las personas que tenían la duda y familiares que tienen esa duda, que no sabían por qué yo hago eso. Pues ahí está, le aclaro esa duda. Para los que me conocen de verdad. Y nada, ¿y por qué vas a hacer con tu vida? Pues cuando yo sea viejito, me voy a dedicar. Ya pueden ir comprándome si desean, pero ya yo me estoy preparando básicamente desde ya. Yo tengo germinación de matitas que no son muy fáciles. Ah, y esto del hombro también. Esto del hombro, a causa del accidente. Para los que no saben, a mí me gusta mucho la agricultura. Yo amo la agricultura. Aquí tengo yautia germinando y varias yautia lila y varias cositas más que les voy a estar enseñando ahora. Y también les voy a estar enseñando lo que nos han donado. Manitos de ángel en adhesivo. El truco de wing. Eso fue de verdad una bendición. Les digo ahora cómo se llama la... Se llama así manitas. Manitas de ángel de adhesivo. De verdad que gracias. Ellos no tienen redes sociales ni nada, pero gracias. Y el truco de wing en atillo. Que por cierto, el video... En mi canal de turisteo hice un video y enseñé el sándwich de Pastrami que estaba buenísimo. Vamos al grano. Tengo matitas de germinación aquí. Esto es orgánico. Orgánico full. Aquí tengo toronja. Les voy a enseñar las matitas de toronja. Cómo van. Para que ustedes vean cómo el jíbaro germina las matitas. Míralas aquí. Les voy a enseñar una. Esto es de toronja, mi gente. Miren qué cosa más hermosa. Y esto es toronja orgánica. Yo a mí no me gusta eso. Estar usando abono ni nada de eso. Déjame ver si puedo enseñarles por aquí. Miren esa matita. Miren qué hermosa va. Ya eso está. Para ponerlo en un tiestito pequeño. Miren eso. Eso es toronja de aquí de Puerto Rico. Y yo la tengo germinadita. Es bien difícil germinar toronja. Pero ya yo tengo muchos trucos. Por la experiencia y los años de experiencia. Y acá tengo guanábana y tengo corazón. Aquí tengo yautía, como les dije. Las guanábanas en el corazón se tardan un montón en germinar. Pero les voy a estar enseñando los palitos. Es más, vamos para allá. Venga. Déjala esta cámara que está pesa. Las matitas de guanábana se tardan como dos meses. Pero miren qué lindas se ponen. Y estas yo las germiné. Así mismo como ustedes vieron esas atrás. Miren estas matitas. Esto es de guanábana. Y estas las germiné. Yo esto es orgánico. Esto no tiene nada de abono. Bueno, el abono que tienen es cáscara de guineo. Cáscara de huevo. Y harina de café ya colado. Y miren qué cosa más hermosa. Sin necesidad de abono. Saludable. Para ti. Para tu sistema. Porque no es lo mismo beberte un té de hojas de guanábana. De un palo de guanábana que tiene abono. Que beberte un té de guanábana. De estas hojas. Naturales. Orgánicas. Que se sienta hasta el olor. También tenemos. Mira. Vicks. Matitas de vicks. La de donde se hace el vicks. Vaporup. Esto le dicen tormentosa. Matitas de vicks. Vaporup. Mirenlas aquí. Se parece mucho al orégano. La hoja. Pero no es orégano. Matitas de vicks. Yo sé lo que es orégano. Porque yo cocino con orégano. Literal. Tú te paras al lado de esta mata. Y nada más de olerla. Les voy a enseñar. Nada más de olerla. Ya tú tienes. Literal. Vicks. Miren. Esta mata. Tú la haces así. Y no sé si puedan ver. Miren eso. Qué mojadito. Ay Dios mío. Qué cosa mágica. Esto es vicks. Tú coges una hoja de esta. Te la untas en la nariz por las noches. Y tiene vicks. Pero para que quede con esa consistencia de vicks. Le echan vaselina y todo eso. Yo tengo un video. Cómo hacer la vaselina. Y en mi canal de YouTube. Así que pueden ir. Y ya pronto también vamos a tener matitas de vicks. Que las tengo aquí germinaditas. Y hay un montón. Vamos a tener las económicas. También tenemos matitas de jacana. Y la parcha. Que ya pronto vamos a tener matitas de parcha. Miren cómo llevo estas matitas de parcha. Desde el piso. Yo las voy llevando. Por aquí. En esta cuerda. Porque yo quiero que se trepen aquí al árbol. Y empiecen a crear. ¿Verdad? Mira. Mira cómo llevo esta. Mira qué cosa más hermosa. Esta es de parcha. Y les voy a enseñar por acá. Ya mismo les voy a estar enseñando lo que nos donaron. Pero quiero que vean todo esto. Mira. Miren esto. Aquí tenemos. Esto que ustedes ven aquí de esta hoja grande. Es guamá. Pero guamá del grande. Que también vamos a tener palitos pronto. Ya yo tengo semillas germinadas. Así que pronto vamos a tener palitos. Tenemos aquí pajuil. Y el que yo estoy enamorado. Poma rosa. Miren esto. Miren este palito de poma rosa. Esa es poma rosa. De la que sabe a rosa. También tengo esta matita de parcha. Aquí miren cómo la llevo. Qué cosita hermosa. Tengo una bebé aquí. Que estas dos bebés las sembré hace poquito. Y en la mini finca. Tenemos lechosa. Plátano. Guineo. Y plátano enano. Este de aquí es de hobo. Guanábana. Y ya pronto vamos a tener muchos más de guanábana. Así que. Vamos para. También tengo pan de pepita. Pan de pepita. Pan de pepita. Un sinnúmero de cosas. Les voy a estar enseñando. Lo que nos han donado. Les voy a enseñar la olla. Que nos donaron. Manitos de ángel. De verdad que. Demasiado de brutal. Déjame ver. Aquí está la olla. Déjame ver. No aquí no está. Aquí estamos el tron. Ya está casi listo. Ay. A la y de nada. Estoy haciendo una toma larga. Yo nunca he hecho una toma así de larga. Cuando yo grabo videos. Tenemos que cortar. No sé si se han dado cuenta. Que hago varias tomas. Porque yo soy amático. Sufro de la respiración. Y no puedo hacer tomas así de larga. Porque se me hace difícil. Así que les voy a enseñar. Las ollas y las mesas que me regalaron. Chequense esto. Miren que cosa más espectacular me regalaron estas mesas. Que aquí va un picador. Aquí tú pones un picador. Aquí pones la plancha. O la. La del grill. La que tiene la. ¿Cómo se llama esto? Sí. La que tiene la parilla. La parilla. Y entonces. Aquí abajo tiene gavetas. Miren esto. Que espectacular. Y esta. Es otra mesa. Que tiene hielera. Mira. Tiene hielera. Aquí. Tiene hielera. Tiene desagüe. Y adicional. Mientras tú vas cortando aquí. Puedes poner un zafacón aquí abajo. Y la basura cae por aquí. El zafaconcito. ¿Ves? Un ejemplo. Que tú estás cortando pimiento. Cebolla. Vas tirando los gemanentes por aquí. Pap, 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 pap. Y caen aquí abajo. Y esto nos agiliza el proceso. Miren esto. Style Steel. Esta gente me regaló esto. De verdad que esto está súper bueno. Esto fue el truco de Win. Gracias. Muy agradecido con ustedes. Por esta donación. Para el truck. Que ya pronto va a estar en función. La semana que viene. Vienen a rapearlo. Y una vez esté rapeado. Comenzamos con esto. Y miren esto. Miren esta olla. Esto es gigante. La estamos limpiando. Miren qué cosa más espectacular. Aquí yo creo que caben. Sin mentir. Como 10 paquetes de ajo o más. Esta olla es súper gigante. La necesitábamos. Porque ya tenemos esta. Que nos la donó mami, papi. Mi padre y mi madre. Y es de 100 litros. O sea. Literal. Aquí cabe el sancocho. Que vamos a hacer la primera actividad. Y el arroz suficiente. Con tocino. Que vamos a estar haciendo en la primera actividad. Vamos a estar haciendo arroz con tocino. Y arroz regular. Porque hay personas que no comen cerdo. Así que. Tenemos la olla. Y tenemos esta aquí. También. Y. Acá dentro. Aquí. Dentro del truck. En ese lugar ahí. Van unos jabones. Que una compañía me contactó. Que nos van a instalar los jabones de fregar la olla. Ve este el fregadero. Aquí está el lavamanos. Que ya lo saco un momentito. Pero aquí nos van a instalar. Tres compartimientos. Que son de desinfección de olla. Para lavarla. Y para que se mantengan en óptimas condiciones. Estamos ready. De verdad que estoy muy emocionado. Jíbaro. Pero por qué no estás cocinando. Mi gente. Porque estamos bregando con este proyecto. Las gesetas pueden esperar un poquito. Quizás para la semana que viene. Les tire tres gesetas de. De semana santa. Yo como siempre hago que. Les tiro un montón de gesetas. Ves que ya la respiración está menguando. Soy asmático. Ya conozco como 30 doctores que me han tratado. Pero gracias a Dios pues. La tengo bastante controlada. Pero si hablo mucho corrido me fatigo. Es normal. Así que si me veo un poquito fatigado tranquilo. Llevo toda la vida así. Y seguimos aquí. Ya tenemos plancha. Que está aquí. Tenemos freidoras. Para el jíbaro fried chicken. Porque esta gente que va a comer de aquí. Tiene que comer lo mejor. Del jíbaro moderno. Y obviamente van a comer jíbaro fried chicken. Que es de mis gesetas principales. Aquí vamos a hacer. Pio no nos ha copado. Vamos a hacerle de todo homemade. Ya tengo compañías que me han escrito. Que me quieren donar pizza. Me van a hacer pizza. Me van a. Cuando haya niños. Me van a donar el tiempo de ellos. Para repartir boscón. Algodones de azúcar. Y todo eso para los niños. Así que estamos bien contentos. Bien agradecidos. Porque se está uniendo. Todo Puerto Rico. Estados Unidos también. Para ayudarnos en este proyecto. Como les digo. Viene hasta una compañía de Miami. Que ya pronto voy a estar haciendo un video exclusivo. Para que ustedes vean. Cómo va a quedar el truck. Esa compañía de rapping. De rapear el food truck. Viene desde Miami. Y van a viajar. Van a quedarse en hotel. Van a hacer todo. Van a hacer todos esos gastos. Para poder bendecirnos a nosotros. De verdad que. Contra. Yo les tengo. Yo les voy a cocinar. Todos los días. Todo lo que ellos quieran. Porque. De verdad que. Se lo merecen. Así que de verdad. Que estoy bien emocionado. Gracias a todos. Ya la compañía de Miami. Me contactaron varios. Estamos pidiendo las cotizaciones. Para ver cuál es la más que nos conviene. ¿Verdad? Porque tú sabes. Este. Hay que estirar un poquito el peso. Y nada mi gente. De verdad. Que cómo pueden colaborar. Con el Jibaro Moderno. Y con el verdadero Influencer. Y con todo esto que estamos haciendo. Compartiendo el video. Simplemente. Compartan el video. Porque ustedes saben que a mí no me gusta pedir monetariamente. Aunque si sale de tu corazón. Pues es bienvenida. Pero no la voy a pedir. Así que. Si algún día nos vemos apretados. Nada. Dios va a proveer. Así que nada. Ser el verdadero Influencer. Este proyecto. El verdadero Influencer. Ustedes saben que es Dios. No yo. Así que. Nada mi gente. Compartan el video. Síganme en Instagram. Facebook. YouTube. Como el Jibaro Moderno. Y seguimos con este proyecto. Tan hermoso. Así que. Ya pronto. Le hago una gesetita. Una que otra gesetita. Ya he hecho mil y pico videos de gesetas. Así que. Dejan. Un descansito de la geseta. Un descansito. Y he notado que ustedes también. Mira. Estoy todo sudado. Les gusta que yo hable en los videos. Así que. Hay gente que no. Pero. Hay. Muchos de mis seguidores. Les gusta. Que yo hable. En los videos. Así que. Voy a hacer más videos así. Hablando. Poco a poco. Para que ustedes. También. Interactúen. Conmigo. Tengo que cargarle. El taladro. Porque. Ya se me está agotando. Así que nada. Voy a ir a. Cortar el video por aquí. Porque. Voy a tumbar unas panas. Porque un artista. Un artista. Una o no. Un artista. Una artista. Famosísima mundialmente. Me contrató. Para su cumpleaños. Dejen en los comentarios. A ver si ustedes saben. Que artista. Mujer. Me contrató. Para su cumpleaños. Que es la semana que viene. Bueno. Yo voy a hacer un video. Pero. Dejen en los comentarios. A ver si ustedes saben. Y la pegan. Así que nada mi gente. Será hasta el próximo video. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo. Que ya. Tengo que tumbar una pana. Hacer café. Par de cosas. Nos vemos. Nos vemos.